Hola muy buenas a todos gente de youtube. Hoy bueno me enteré de algo importante. Como leerán en el titulo si es verdad. Gracias a un suscriptor por Facebook me informo sobre una nueva información de FNAF 6. Pero esta información fue gracias también al youtuber el oriolito. Ya que él fue quien encontró esta noticia. Bueno en la página de voices.com el señor Scott Cawton ha estado ocupado. Y ha hablado con una persona llamada Deid Steele. Veremos abajo muchos diálogos donde Deid habla con Scott Cawton. En el mensaje que fue enviado el 15 de septiembre Scott le dice. Yo trabajaría para ti en cualquier momento. Tasa justa, buenas instrucciones, gracias. Bueno este mensaje no se si es el le dice a Scott eso o es al revés. Y el segundo mensaje fue el 12 de octubre, hace dos días. Este es uno de esos contra barra Adrián Giggs con un cliente. Ni siquiera puedo expresar lo bueno que es Scott para el talento y lo fácil que es trabajar con él. Nadie es mejor. Ahora quien es Deid Steele? Bueno es la persona que ven en pantalla. Él es una de las personas nuevas en dar su voz a algo importante. Además de que Scott le respondió diciendo. Clavado en el trabajo, trabajando con Deid de nuevo, quiere decir que ya ha trabajado con él en algún otro proyecto. En la página de Scott vemos que en la noticia del 12 de octubre dice técnico 2. Es decir que Deid será un técnico. Es mi teoría. Eso significa que estaremos como en otro circo, otro lugar tecnológico con animatrónicos monstruosos. Ya Knav 6 ha comenzado. Bueno díganme que opinan. En la descripción les dejaré los links para que vean toda información, también escucharan la voz de Deid. Así que espero te haya gustado. Suscríbete para más. Hasta la próxima.